Oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 Vamos a sonreirle a la vida Y dejemos atrás las heridas Regalemos canciones al viento Para inmortalizar los momentos Let's be happy always Always Let's be happy always Always Dame mil besos por segundo Y que separe el mundo All we need is love Come on, let's deal your love forever We can do it together All we need is love This is my love song I need you, vamos a bailar mi amor Ven a sentir mi cuerpo y mi calor Quiero que te acerques y me tomes de la mano Y sentir el fuego, tiene el aire, respiramos Nace el perfume de los dos Cerca quiero tenerte el corazón Llámbrate fuerte, no me hizo Puedes conocerte para empezar a quererte Con tu mirada me alcanzo Dame mil besos por segundo Y que separe el mundo All we need is love Come on, let's deal your love forever We can do it together All we need is love All we need is love All we need is love Come on, let's deal your love forever We can do it together All we need is love Let's be happy ways Let's be happy ways Quiero que te acerques y me tomes de la mano Que vibre el corazón Give me love, 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 love Y en las melodías viajan nuestras emociones Que atraviesan nuestro cuerpo Y se convierten en canciones Suena con este ritmo Para que lo cantemos todos Que la vida es una sola Y la vivimos de este modo Dame mil besos por segundo Y que separe el mundo All we need is love, 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 love Come on, let's deal your love forever We can do it together All we need is love All we need is love Dame mil besos por segundo Y que separe el mundo All we need is love, 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 love Come on, let's deal your love forever We can do it together All we need is love Wow, 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 wow ¡Oh, oh!